¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Todo bien! ¡Saludos que tal! ¡Saludos! Disculpe señor, que le pasa a usted? Eso es un tembleque que me entra. Cuando me da ataque de pánico entonces me quedo con esa tembladera, yo sufro de eso. Ah usted sufre de ataque de plánico? Si cualquier cosa que me altere ya tengo un pánico. No, pero mire, mire señor. Esas son cosas que el ser humano mismo la puede trabajar. Si claro, eso no es un motivo para que usted venga al médico. Usted mismo ahora en su ansiedad, en su ataque de pánico, empiece a decirse a sí mismo Esto es un ataque de pánico, debo controlarme, yo no tengo nada. Es un ataque de pánico, es un ataque de pánico, es un ataque de pánico y usted verá que se desaparece. Si, porque yo en realidad sé que es un ataque de pánico, tu me entiendes? Bueno pues yo sí. Entonces, si veo como lógica que es un ataque de pánico, no ha pasado nada. Ajá, ajá. Pero son cinco mil pesos la consulta, usted me entiendes? Si, es caro, claro. Pero yo veis que usted como que me resolvió la cosa, yo mejor prefiero darle esos tres mil pesos a usted. Y me excusa si lo ofendo. No, 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 gracias. Porque usted me resolvió ya. ¿Para qué yo voy a entrar en el médico? Si, gracias. Como no, como no vaya bien. Si. Si, ven, gracias. Si, si está bien mal, si está bien. Tan bonita la niña. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa señorita, qué le pasa a usted? Ay, Dios mío, yo tengo un tic nervioso. Ah, ¿un tic nervioso? Ajá. Entonces, eso es un tic, vámonos? Sí. O sea, usted no me está diciendo vámonos. Es un tic nervioso que me da cuando estoy en olla. Ahora mismo usted tiene un tic nervioso. Sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué me insulto de esa manera? ¿Usted no puede hacer ese tipo de cosas? ¿Eso está muy, muy, muy mal? No, de verdad. No, 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 no. Así no. Pero, pero se le quitó señorita el tic. Ay, se le quitó, sí. ¿Se me quitó? Sí. ¿Se me quitó? Sí. ¿Se me quitó? Ay, Dios mío. Pero, pero, muchísimas gracias. Pero yo vine aquí donde el doctor a perder mi dinero. Pero yo le voy a regalar algo, mira. Y dos, ahí, ahí. Sí, claro. Tú sabe que los ladrones están fuertes. Sí. Yo le voy a regalar tres mil. Para eso, porque yo le voy a dar cinco mil al doctor. Gracias. Y usted me ha resolvido eso. Muchísimas gracias. Bye. ¿Y a usted qué le pasa, joven? A lo mejor usted cree que yo estoy pensando así como concentrada. Sí, lo veo que está concentrada. Bueno, es una migraña que tengo... ¿Usted también viene al médico? Sí, sí, sí. Una migraña. Me duele esta cabeza que se me está como explotando. Eso es lentilla, joven. Eso es lentilla. No, eso es migraña. No, no, no. Eso es que a lo mejor usted necesita lentes. Ah, sí. Y usted no se lo ha puesto y le produce dolor de cabeza. Sí, me duele mucho. Y le enturbia un poco la vista. Sí, sí. ¿Usted ha probado algunos lentos? No, no, nunca. Miren, por ejemplo, en la farmacia lo venden numerado. Mmm. Estos son ciento veinticinco. Pruebese eso. Pruebese. Ah, pero bien. Y la migraña. Sí. Miren, pues se me quitó. Más apaciguadita. Miren, pero veo. Vaya una familia se compra, son baratas. ¿Compran una de todas? Sí, sí. ¡Guau! Si eso le acentúan bien, esos son ciento veinticinco, o sea, el número. Ah, pero, miren, excelente. Usted la compra por nunca. Ay, pero miren, muchísimas gracias. Miren, voy ahora mismo para la farmacia, a comprarlo, pero perece porque yo tengo que darle las gracias con algo. Ah. El doctor cobra cinco mil pesos, yo le doy tres mil ahí y ya. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos, muchas gracias. Bueno, ya, ya usted sabe, ese tratamiento, esas pastillas, entonces la toma tres veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y le aseguro que ese reflujo va a desaparecer. La toma con la boca. Sí, por favor. ¡Ey, colega! Yo pensé que ya usted había terminado su ronda con los pacientes. Sí, sí, yo terminé y salí, pero me entretuve aquí haciendo una llamada. Ay, pero yo tenía tres pacientes esperándome, ¿y dónde están? Si usted supiera que cuando yo salí ya no había ninguno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!